Amigos televidentes muchas gracias por continuar con nosotros bienvenidos una vez más a su segmento de tecnología yo soy Mario Brito como siempre muy feliz y encantado de poder compartir con todos ustedes temas interesantes y curiosos del fascinante mundo tecnológico hoy pues nos vamos a dedicar a conversar un poquito con una persona muy especial que nos visita desde santo domingo vamos a conversar sobre uno de los temas que hoy día tiene mucho auge y son y esto es debido a la revolución tecnológica que vivimos en nuestros días la era digital pues implica una serie de técnicas y nuevos procesos que podemos hacer tanto a las personas que les gustaría desarrollar su marca como a las empresas que también tienen muchas herramientas para dar a conocer su negocio así que hoy nos acompaña Faisal Calderón que es un publicista y experto en marketing y de muchos proyectos que son muy importantes es el precursor de varios de esos proyectos pero vamos a dejar que sea él y nos hable un poquito sobre los mismos bienvenido Faisal a su programa de ahora bienvenido primero a santiago y luego a nuestro programa de ahora cómo estás estoy muy bien muchas gracias por la invitación y por fin te conozco o sea teníamos mucho tiempo conociéndonos pero nunca había sido en persona claro que sí una amistad virtual de las redes sociales y a veces se materializa claro que sí para que vea la evolución ahora tú no tiene que estar comunicándote por carta ahora tú lo puedas tratar de una plataforma ve lo que hace día a día esa persona y si hay una conexión se pueden conocer como tú y yo y compartir momentos como éste claro que sí claro que sí entonces Faisal vamos a empezar cuéntanos un poquito sobre tu carrera en la publicidad como te insertas en ese mercado de la industria de la publicidad y el marketing bueno cuando estaba en el colegio perdón quería estudiar una carrera que me sintiera apasionado y entonces después de un sinnúmero de cosas que hice por un largo tiempo como un año casi descubrí que realmente me pasaba la fotografía y busqué en República Dominicana una carrera que tuviera fotografía no simplemente una materia sino varias y decidí estudiar publicidad en el transcurso de la carrera me di cuenta de que no simplemente la buena fotografía sino un sinnúmero de áreas que tiene la carrera como la que es hoy en día marketing digital en la que estoy ejerciendo exactamente entonces hay cuáles son los proyectos o plataformas publicitarias en las que tú has trabajado actualmente o en el pasado proyectos independientes o empresas empresas y sus proyectos puede ser bueno empresas y he trabajado en varias una de las más reconocidas fue John Rubicam Inai JWT y Find a Sense las tres son empresas que manejan marcas muy grandes un ejemplo yo maneje coca-cola cervecina Dominicana Primo Soberano Acropolis Center pero Acropolis fue en panda en otra agencia un poco más pequeña pero he tenido experiencia con muchas marcas pero realmente la que me han tocado más allá y creo que la que me han impulsado son los proyectos que yo he iniciado desde cero porque ahí tú tienes todo el control tú pones más sudor más pasión claro que sí claro que sí entonces cuéntanos un poquito sobre esos proyectos que tú estás emprendiendo actualmente que tú mismo es quienes los dirigen bueno el primer proyecto que yo creé fue fresh revista era una revista impresa pero con el tiempo hizo una transición de lo físico a lo digital o sea era una revista primero impresa y luego pasó a lo digital exacto tuvimos 2014 completo impreso tuvimos tres ediciones tuvimos un número de colaboradores jóvenes y también personas profesionales una vez que vimos que las redes sociales estaban teniendo tan buen auge decidimos una transición y ahí abrimos nuestra página web y activamos la lo que es las redes sociales de la marca y fue algo que revolucionó mi carrera porque gracias a ese soporte fue que yo pude entrar a trabajar en esas empresas tan grandes si tú no tienes un buen portafolio es muy difícil entrar a trabajar en una empresa grande manejando marcas tan grandes la hoja de vida es muy importante el portafolio como tú bien lo mencionas exacto así es entonces está trabajando otro proyecto también vamos a ver las maneras a continuación que se llama New Generation New Generation New Generation Exacto bueno New Generation es una plataforma en esta plataforma tú puedes obtener diferentes servicios uno de esto es el manejo de redes sociales que ahora es muy importante también hay una comunidad de freelancers que las personas que son independientes pueden registrarse tenemos capacitaciones que nosotros llamamos boot camps profesionales que son clases a profesionales y empresas son como entrenamiento exacto entrenamiento palabras llanas entrenamientos talleres cursos como quieran decir entonces el otro es un social meter que es como un evento de networking para que las personas puedan conectarse también tenemos un directorio digital donde las personas pueden encontrar empleo actual de lo que es el mundo del marketing publicidad y diseño o sea es una plataforma bien completa que está desarrollando poco a poco pero que gracias a dios ha tenido una excelente recepción del mercado y la veo muy bien porque cuando uno revisa la página se da cuenta que hay muchas publicaciones donde ofrece o empleos a personas que ya se encuentran preparadas en las distintas áreas del saber ahí tenemos unas imágenes de tus clases verdad como entre haciendo el entrenamiento verdad que sí sí me sorprende mucho o sea que tenga las imágenes son muy actualizados ustedes pero sí ahí estoy yo impartiendo clases es de la revista fresh creo que tengo una capacitación ahora el 30 de septiembre no creo estoy 100% seguro que se trata sobre el creative content que la creación de contenido el valor que puede tener las publicaciones que tú haces y como como y perdón y como a través de publicaciones tú puedes vender sin ni siquiera hacer publicidad es uno de los puntos muy interesantes para los community managers no es así para las personas que quieran desarrollar su marca personal cuéntanos un poquito sobre eso se habla mucho hoy en día de los community managers pero realmente que son los community managers en sí bueno marca personal es algo que quiero aclarar marca personal y community managers no necesariamente tienen que estar asociados muchas veces un community manager puede manejar una marca personal de otra persona externa y no trabajar su propia marca personal entonces los community managers son profesionales sea o del área de mercadeo o del área de publicidad o incluso de comunicación que han hecho un diplomado o un máster en el área de marketing digital y como marketing digital es un árbol community management es una rama de ese árbol al igual que relaciones públicas es una rama de la del árbol de comunicación entonces ese profesional se enfoca en gestionar y hacer crecer las redes sociales y crear contenido a través de las redes sociales o tu página web porque muchas personas creen que los community managers simplemente generan contenido a través de la página web y no es así simplemente también en las autoridades sociales y diferentes plataformas como Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook y excesivamente para las empresas grandes que es más recomendable que ellos paguen un personal para realizar esa tarea o paguen el servicio a personas terceros que hagan ese servicio ¿Qué es más recomendable para una empresa? Bueno, yo recomiendo que, o sea, puede variar un ejemplo, si es una empresa que no tiene un presupuesto muy grande es recomendable que lo haga a través de una agencia externa porque el costo es menor mientras que tener un community manager interno, un empleado es más costoso por eso, por eso del seguro, el contrato y el proceso de ley Ok, yo también estuve viendo algo sobre lo que es recibir actualizaciones de RRSS ¿Qué son esas iniciales? que siempre las vemos en muchas páginas web Bueno, RRSS significa redes sociales Entonces, hay una equivocación entre RRSS RRSS es un código que tiene algunas, puede decir, un podcast Un podcast tiene un RRSS que cuando tú lo colocas en diferentes plataformas la información que se guardó de ese podcast se descarga en esa otra plataforma Eso es RRSS, pero RRSS significa redes sociales Ok, perfecto Y ahora que hablas de podcast, tú también tienes un proyecto relativo a eso Tienes un podcast que se llama Mentes del Futuro Cuéntanos sobre eso también Sí, hablando contigo me doy cuenta de que tengo tantas cosas Son demasiados, realmente yo creo que se nos va a escapar alguna de las cositas Pero vamos a hablar sobre eso, Mentes del Futuro Podcast, ¿qué es? Bueno, un podcast es como un programa de radio Pero en vez de grabarse en una estación Se hace a través de cualquier lugar del mundo Y es como un programa de radio, pero digital Que tú puedes escuchar en Spotify o en Apple Podcasts Y etcétera, etcétera Bueno, yo tengo un podcast que se llama Mentes del Futuro Y el concepto se trata de yo, que soy la mente del futuro Hablando hacia las mentes del futuro Que son las personas que están escuchando ahora No importa la edad Entonces yo trato siempre de tener un invitado Hablar de un tema muy enfocado en lo que es O marketing, diseño, publicidad Pero elevándolo más a lo que es el emprendurismo Y todo lo que tenga que ver con negocios Y cómo crear tu propio proyecto Porque como han visto, yo tengo varios proyectos Y junto con otras personas que tienen la misma experiencia que yo Siempre le invito y poder compartir muchos insights Para poder descifrar la clave del éxito Que eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Claro que sí, claro que sí, después de todo ¿Y dónde las personas pueden ubicar el podcast? ¿En tu página web? ¿Algo así? Bueno, pueden visitar www.faisalcalderon.com Que ese es mi nombre, Faisal Calderón Y ahí podrán encontrar las diferentes plataformas Donde el podcast está disponible Pero una de las plataformas más grandes Que tenemos disponible para poder escucharlo Es Spotify Pueden colocar Mente del futuro ¿Y queda grabado el proceso? Entonces, ¿hay un en vivo también? O sea, hay un en vivo a veces A través de YouTube Y en mi Instagram Yo siempre vivo publicando muchísima información Hago en vivo, hago histories Hago publicaciones muy vitales Que tienen que ver con noticias del marketing Hay algo muy importante que la persona cree Que cuando estudia marketing digital O publicidad de mercadeo Que lo que estudiaron hace 3 o 4 años Está vigente Y realmente no es así Y la información del marketing digital No es como la de medicina Que se actualiza cada 5 años La marketing digital se actualiza casi semanal Literalmente Siempre hay cosas nuevas Podemos ver el ejemplo Con las plataformas de las redes sociales Que cada cierto tiempo Agregan nuevas funciones Quitan otras Hay gente que se siente mal Porque la evolución es constante Entonces, eso mismo Hay que mantenerse también En constante evolución Con las redes sociales Entonces, vamos a hablar un poquito otra vez De New Generation Que es una plataforma demasiado extensa Y pues, como tú bien mencionaste Va enfocada al crecimiento profesional Ofrece servicios de publicidad De empleos Y todas esas cosas Nos dijiste también Que en tus entrenamientos ¿Qué tipo de entrenamientos Ya has completado? Concretizado? Nosotros, el primero que hicimos Con 3 generaciones Fue el bootcamp profesional De Community Management Tuvo una excelente recepción Incluso hay personas todavía Que escriben Para que podamos abrir Una nueva capacitación Con este tema Ya que, como dije No se necesita necesariamente Ser publicista Para ser Community Manager Tú puedes ser comunicador social Puedes ser periodista He conocido personas De administración de empresa Y así sucesivamente Dimos hace poco El de fotografía Que nosotros le hacemos llamar Photography Bootcamp Y actualmente Como comuniqué Tenemos el de Content Creative Bootcamp Que es el último del año Vamos a abrir dos grupos Inicia el 30 de septiembre Y es excelente Te enseña Cómo hacer tu propio GIF Para el History El History Es algo que está revolucionando Literalmente Lo que es La forma de crear contenido Ya que Actualmente Las personas prefieren Lo visual En vez de Una imagen estática Por eso Ahora Los GIF También volvieron Es algo que nosotros Utilizábamos mucho En el pasado En el tiempo De los 90 En eso de Messenger Que eran como Los GIF Con brillo Y cosas así Entonces volvieron Y las personas Lo están utilizando Snapchat lo está utilizando Entonces El Bootcamp Realmente El de Creative Content Que te comenté Con anterioridad Es muy completo Y creo que Muchas personas Tienen un mal concepto Y es que Las redes sociales No se tienen que tratar Como un tabloide O un periódico Donde tú tienes Información Que te hace El Hard Sell Y que esto cuesta 300 pesos Cómpralo 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 Y las redes sociales Tú brindas información vital Que aporte al consumidor Y al usuario Y de esa forma Tú te sientes tan como Que agradecido Con esa cuenta De que Wow Me dio este consejo De cómo emprender O cómo limpiar mi cama De mejor manera Para que no tenga insectos Y tú la sigues Porque tú te sientes Como confiado Con esa marca Y de esa forma Tú consumes el producto Entonces Eso es lo que enseña Este Bootcamp Y por lo que la gente cree No es tan fácil de hacer Claro que no Hay un proceso de creatividad Para hacerlo muy sutil Claro Y conectar sobre todo Con la gente Que eso es uno de los puntos Más importantes A través de este entrenamiento Entonces ¿Podemos conectar con la gente En la plataforma? ¿Tú crees que el resultado final Es ese? Aprender a conectar con las personas Yo no creo que sea la palabra Pero si un Community Manager O un Content Creator Tiene la habilidad De tener la empatía Que es algo que Yo creo que las personas Comienzan a desarrollar O desde muy temprana edad O mucho más después Pero si tú tienes empatía Y comienzas a ponerte En el lugar de las personas Y comienzas a analizar Al usuario Cada red social Cada cuenta que tú manejas Tiene un público objetivo Diferente Porque una marca de auto No tiene el blanco de público Igual que uno de una cerveza Aunque puede asimilarte Pero no es así Hay un tipo de lenguaje Muy técnico En el de carro Y en el de cerveza Que es más coloquial Y más extenso Si tú no conoces esos términos O puedes acoplarte Identificarte con esta persona Va a ser muy difícil Entonces Hay unos procesos creativos Muchas técnicas Y más ahora Que es muy innovador Que es muy importante Excelente Excelente Faisal De verdad que esos temas Son muy interesantes Especialmente para las personas Que gusten De tener presencia En las redes sociales Pero tal y como dices Es algo que requiere De entrenamiento De dedicación De perseverancia Tiene toda Una combinación De un poquito de todo De verdad que sí Esperamos Faisal Que los puedan acompañar En otra ocasión Para seguir hablando Un poquito más Porque son muchos proyectos Que son muy interesantes Pero bueno Si usted quiere ampliar Un poquito más De estas y otras informaciones De las que ya hemos hablado aquí Pueden visitar su página Muy fácil de encontrar FaisalCalderón.com Esa es tu página web Y en las redes sociales Faisal Calderón también O sea que está muy fácil De encontrar información Sobre este Y otros proyectos Que son muy Pero muy interesantes Así que bueno Nos vamos a despedir Muchísimas gracias Faisal Por habernos acompañado Y pues esperamos Tenerte aquí nueva vez Gracias Y así será Simplemente tienen que invitarme Yo estaré aquí Ustedes en sus redes sociales Muy conscientes Y espero que nos lo vamos a ver Así es Muchísimas gracias Amigos televidentes Pues con estas informaciones Por el día de hoy Nos vamos a despedir En su revista familiar De variedades de ahora Que recuerden también Seguirnos en nuestra red social Arroba de ahora RD Facebook e Instagram Pues nos veremos mañana A la misma hora Por este mismo canal Estaremos nueva vez Compartiendo con todos ustedes Nos veremos Teleunión Televisión Internacional